Buenas tardes, soy José Miguel Díaz, miembro de la Junta Gestora de la Asociación de Destinos del Puente de la Sierra y portavoz. Quería decirles que hoy iniciamos nuestras fiestas, les animo a que nos acompañen, que aquí es fresquito por la noche y se puede estar bastante bien compartiendo un ratito con nosotros. Hoy iniciamos las fiestas con la inauguración de la sala de arte de exposiciones que tenemos aquí en la asociación. Exponen dos pintoras y ahora si lo consideran oportuno puede grabar alguno de los cuadros y darle las gracias por confiar en nosotros para prestarse a exponer su obra. Y simplemente agradecido a todo el que baje y seguro que se van a ir con buen sabor de boca. Háblanos un poquito de ese programa de fiestas que he visto yo y que es la mar de trato. Bueno, pues una vez que finalice la inauguración nos iremos a donde está la caseta, donde está montada la caseta. Y se inicia con un karaoke para menores, después actúa el socio, le daremos descanso también para que el hombre se pueda refrescar. Y después hay un karaoke para mayores. Y luego ya música y actuación también de José, el socio. Mañana tenemos la actuación de Vicky, que está acompañada a la guitarra por Juan Moreno y de percusionista está Tere Cortés. Vicky a mí personalmente me encanta. Vicky es monstruo. He tenido la oportunidad de en varias ocasiones escucharla y no podía faltar que estuviera por aquí. Además tiene una grabación que a mí me encanta, que es de nuestro Padre Jesús, una saeta. Y se ve muchas zonas de aquí de Puente de la Sierra. Bueno, tiene un poco de relación también con nosotros porque ya son varios años los que ha estado por aquí. Y no en la asociación, pero sí en los restaurantes de por aquí de la zona. Y luego pues tendremos música para que podamos bailar todo el mundo. Y el domingo por la mañana pues tenemos los juegos para niños. Que hay petancas, la cuerda, la manzana, petanca, una cantidad de juegos importante, ¿no? Para que los pequeños también se puedan, los pequeños y menos pequeños, se puedan divertir, ¿no? Y luego al mediodía pues tendremos la paella del socio, que le hemos denominado, pues para echar un rato a gusto todo el que quiera estar con nosotros. Y bueno, pues la paella es gratis, así es que también pueden acompañarnos y la bebida será muy económica. Mucho trabajito, ¿no? Porque te hemos visto ahí con la manguera, cuidando hasta el último detalle. Y es que hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Sí, es verdad. Hemos estado... Anoche estuvimos hasta las dos de la mañana con el tema de música, porque la música, cada vez que teníamos que alquilar unos aparatos y tal, pues nos costaba un dinero, entonces la hemos adquirido este año. Y bueno, al menos con una vez que, con dos días que echemos de fiesta este año ya la hemos sufragado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la tenemos ahí para siempre. Y la que brindo cualquier asociación que le pueda hacer falta que nos lo diga. Después de la... Bueno, es efectivamente que hemos estado varios miembros de la Junta, cada uno ya ha ido a prepararse para venir ahora a la inauguración y yo me quedo esperando porque me había anunciado que venía y efectivamente aquí he estado. Mientras tanto, para no estar parado, pues estaba dando un rieguecillo ahí para que no haya polvo. Es verdad que estamos en un grupo porque al salirse el presidente que había, pues tuvimos que hacernos cargo un grupo, una gestora de la asociación, porque prácticamente desaparecía, prácticamente no que desaparecía. Y después de 29 años de lucha, para que el barrio consiga de una vez llegar a ser barrio, tengamos que dejar que desaparezca, pues entonces 14 o 15 personas no hicimos cargo de esa gestora. Me nombraron portavoz y... Bueno, la verdad es que esos... Tú llevas muchos años, y tú eres una persona aquí muy respetada, tú llevas muchos años aquí bregando. Sí, bueno, la verdad es que he trabajado muchísimo, la verdad es que sí. Pues creo que son 24 o 25 años. Desde que nos conocemos. Sí, he estado 5 o 6 años primero de... 8 años he estado sin estar teniendo ningún cargo, pero bueno, al final, como decía antes, no podemos permitir que esto desapareciera. Y bueno, pues aquí estamos intentando que algún presidente se quiera presentar y bueno, recuperando un poco las actividades que había antes. Yo creo que tus vecinos, como vosotros, están en buenas manos. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Haznos, para terminar, una invitación ilusión a los vecinos de Jaén para que se vengan aquí a pasarnos días con vosotros. Pues mira, es muy fácil. Es un paraje impresionante. Está muy cerca de Jaén. Se está bastante fresquito por la noche. Si además tenemos una cocina, una barbacoa, tenemos alimentación extraordinaria, de calidad, unos pinchos impresionantes de pollo, de todo. Unos churrascos para chuparse los dedos. Aunque ya casi se permite, casi se permite. Pues entonces, y aparte de eso, que serán bienvenidos, pues... Que lo más importante es que la gente, todos conocemos la gente de estos pagos, que es muy acogedora, ¿verdad? Sí, y por venir familia y bueno, pues compartimos unos raticos muy agradables. Pues nada, que os vaya bien y nosotros vamos a pasar un ratico también. Muchísimas gracias. Gracias.